Muy buenos días a todos y Folagor y bienvenidos a Folandia Y bueno chicos, lo dejamos aquí y he trabajado... Uff, que bonito, Dios por Dios, es preciosísimo Bueno, veis lo que he hecho y vamos a dormir y ahora os cuento que más he hecho Me cago en la cona, pero... Uff, la verdad es que... Bueno, ahora lo digo porque he estado un montón de horas trabajando en esto Y lo veis, he cortado todo esto para poder hacerme aquí mis cositas Veis que he hecho una buena bajada Que por cierto, la bajada ya la he estrenado, me acabo de caer y he muerto Como un imbécil, o sea, me he caído y he muerto Tenía treinta y pico niveles y he muerto como un imbécil Pero bueno, aquí lo veis, he hecho esto mucho más grande Hay un calamar por ahí, ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde están los calamares? No sé, pero bueno, en fin, he hecho esto Ahí veis, bueno, todo lo que he cogido Que no está todavía terminado Veis que aún me queda, pero bueno, en fin Esto, es que la verdad es que yo ya paso Paso, paso de tener tanta cobblestone Es que es increíble, o sea, es que es absurdo, fijaos Fijaos y fijaos, es que es absurdísimo Absurdísimo Tengo, de hecho, solo hay cuarenta y cuatro demenas de hierro O sea, fijaos, la cantidad que hay de todo Y solo cuarenta y uno de hierro, pero que mala suerte es esta O sea, explicadmelo, porque no lo entiendo Pero bueno, esto lo he cogido para hacer aquello de ahí Que he hecho una especie de cultivos Bueno, si veis, carbón y todo eso Es porque ya pasaba de picar De hecho, esto no lo he visto Y esto sí que no paso de picarlo Porque esto es del mod, cago en la cona Bueno, lo que os digo, he cogido esto Y lo he plantado hace un rato Y fijaos, ya está ahí a tope ¿Está aquí a tope? Esto no sé si está ya hecho ¡Ah! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño eres tú? ¡Oh! ¡Qué polla! ¡Qué polla! ¡Oh! ¡Qué polla! ¡Qué cojones, tío! Las putas mandrágoras, tío Las mandrágoras de... ¡Madre mía, me quedo loco! ¿Lo habéis visto, tío? ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Así brutal! No sé qué... Me ha dado esto Mandrake Rot Que es esto... Raíz de mandrágora, ¿no? Algo así por el estilo Que esto no sé para qué servirá A ver Si le damos a la U Ah, mira, se ve para hacer los vudús Vudú Protection Vudú Puppet Ay, los para hacer los vudús, tío ¿Yo para qué coño sirven los vudús? Pues ni puta idea Pero me cago en la cona Joder, me he cagado Las patas abajo después de esto La hostia Me ha dado un susto bastante importante, eh Su puta madre En fin, mira Aquí abajo hay una cueva Que vamos a ir a la cueva ahora Dentro de poco Y lo que os digo No tengo más semillas Esto de la sandía reluciente Esto... Esto no sé qué coño es Pero... ¿Qué cojones? Quiero esto ¡Dámelo! ¿Qué cojones? La sandía no puedo plantarla Y si voy al mesa de crafteo Tampoco puedo craftear la sandía Para poder plantarla Cosa que sí que podía hacer En la serie de las cuatro torres Pero aquí desde luego que no Ya lo veis No puedo Así que... Ni puta idea, la verdad He cogido un poco de perla de ender Bueno, la he cogido del creativo Y esto es verdad Esto sí que sí Porque me daba pereza Estar bajando y subiendo Y subiendo todo el rato Así que lo que hacía era ¡Pum! Lanzarme Y llegar Y ya está O sea, es que no era más Así que la he cogido Pero bueno, la voy a quitar Tenía... No sé cuántas tenía Pero... Tenía dos seguro Porque entre los enders que venían Mientras picaba y tal He cogido un montón No sé si... Bueno, me he puesto 16 Pero también he usado mucho Venga, va Voy a quitarme esto Voy a ponerme eso Me dejo solo 16 Y ya está Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Por hacer cosas del creativo Me cago en la cola Pero bueno, esto lo he picado Sin el creativo Y os lo digo, de verdad, eh Os lo digo totalmente en serio No Podría haberme caído por aquí Pero soy imbécil Bueno He estado un montón de horas, eh Pero un montonazo La verdad es que... Lo tenía que haber hecho del creativo Sinceramente No sé, a vosotros os importa Que lo haga desde el creativo Porque es una cosa Que no vais a ver Y que desde el creativo Pues me quito bastante Bastante tiempo Pero bueno Ya me he dicho por todas Aquí abajo en los comentarios Y veremos a ver Bueno, lo de los cultivos Debo hacerlo mucho más grande Debo hacerme una buena Casa de cultivos Etcétera, etcétera Y también me gustaría hacer El tema de plantar Bueno, esto lo voy a hacer Porque me he hecho también La mesa de encantamentos Que ahora os la voy a enseñar Que no... Ese no va a ser su sitio exacto Porque ni de coña vamos Coño, joder Esto... La hostia, eh Tengo un montón ya Tengo un torazo La puta madre, eh Pero un montón Pero bueno Es que lo necesito Para hacer los libros Y para hacer el buen sitio La buena sala Para la mesa de encantamentos Bueno, nada, veis Y la mesa de encantamentos Va a ir a la segunda zona De la casa O de la casa del pueblo Por así decirlo Como la llamo yo Porque esta no va a ser La casa real La casa buena, buena, buena Va a ser esa de ahí Que va a estar ahí Que todavía no la he hecho Y no sé cuándo la haré Sinceramente Pero bueno La mesa de encantamentos Es esta de aquí Eh, bueno Un palo, pongo un palo Claro que sí Fula eres imbécil Bueno, lo que os digo Me gustaría hacer La mesa de encantamentos Pero arriba Va a ser en un segundo piso Y ya veremos A ver cómo lo hago La verdad Porque tengo que hacer Un montón de libros Un montón de estanterías Con los libros Etcétera, etcétera Para poder hacer Una buena mesa de encantamentos Pero bueno Yo creo que voy bien Tengo un montón de... De esto Que con eso se hacen los libros Así que no creo que tenga Ningún tipo de problema Bueno, lo que vamos a hacer hoy Eh, me gustaría haber hecho El... Bueno, de hecho He empezado el capítulo Y he hecho un montón de cosas He hecho lo de los cultivos Y tal Pero no estaba grabando Porque soy imbécil Así que esto no lo vamos a hacer ya Pero vamos a ir abajo Porque hay una cosa bastante chuli Y me gustaría ir abajo Y coger un poquito más de manabin ¿Por qué quiero manabin? ¿Y por qué necesito manabin? ¿Qué es esto de aquí? Pues muy bien Sinceramente lo necesito por esto A ver si lo veis A ver, 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 a ver Aquí Para hacer más cultivos Los cultivos de diamantes Para tener diamantes infinitos Lo necesito por esto Porque... Fijaos Necesito Extreme Magic Essence Semillas normales que ya tengo Pero las Extreme Magic Essence La necesito Y se hacen con esto Esto Strong Magic Essence Que la Strong Magic Essence Se hace con esto Y esto Se hace con 9 de esto Y esto es Regular Magic Essence Por lo tanto Solo tengo 27 Magic Weak Ah, no, estos no son regulars Son Weak Magic Essence O sea, es diferente ¿Cómo que es diferente? Me cago en la cola Un momento Ah, no, no Es regular, ¿no? O sea, son las regulares Vale, 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 vale Como os digo Necesito un montón de eso Y solamente tengo 27 Así que necesito irme por ahí De pingoneo A tope Porque es que si no No puedo O sea, es que no me va a dar tiempo Material para hacerlo Así que... En fin Esto no sé para qué sirve Todavía no me he podido leer Los comentarios y tal Porque estoy un poquito bastante Que no tengo tiempo Así que no he podido leer Los comentarios Pero los leeré en cuanto pueda Y le daré un poco de uso A esto Que como os digo No sé para qué servirá Pero bueno Vamos a irnos de pingoneo Como os digo Vamos a coger todo esto Todo el tema de esto Y nos vamos a ver A ver A ver Vamos a ver La perla de Ender Si la voy a coger Esto también Y con esto Yo creo que vale Bueno, no Vamos a coger Tengo un carbón Aquí tengo yo La madera Madera, madera Aquí tengo madera Y... Tengo solo una antorcha Aquí hay solo una antorcha ¿En serio? ¿Eres imbécil o qué te pasa? Vale Vamos a coger filetes Comemos Y nos vamos Por aquí Que aquí sí que había carbón Vamos a coger Un stack de carbón Cogemos un stack de carbón Y hacemos Esto A ver Ahí está Ahí está Y... Ahí está Que no tengo Me dice el pinganillo Por el pinganillo me dicen Que no tengo Bueno, 64 antorcha Dos stacks Creo que va de sobra Básicamente Y nos vamos a ir Ahí, vámonos Vamos por aquí abajo Por aquí yo creo Vamos por aquí A ver... ¡Ah! Me cago en la cola Soy imbécil Soy imbécil Bueno, ahí hay hierro Pero no quiero hierro, tío Es que no quiero hierro Quiero magic Van a... Magic essence ¡Quiero magic essence! Me cago en la cola Que hierro ya tengo de sobra Y este también Y es que me da bastante pereza Ir a cogerlo y todo eso Pero bueno Esto sí que quiero El ámbar ¿El ámbar? ¿Para qué cojones sirve el ámbar, tío? Bloque de ámbar Y esto Bloque de ámbar Piedra con ámbar Piedra con ámbar ¿Cómo coño cojo esto? Mimichite Dos de ámbar Si esto lo quemo Me da ámbar Ámbar ¿Pero para qué quiero el ámbar? Ladrillo de ámbar ¿Para qué coño quiero yo el ámbar? Para hacer un bloque de ámbar Y ya está O sea, es que no tiene más No vale para nada el ámbar En serio Puta mierda, por cierto Pero puta mierda En fin Bueno Lo cogemos por si acaso Vamos a coger carbón Porque nos dan Experiencia Que siempre viene bien Pero bueno Venga Vamos A ver si cojo algún tipo de respawn De zombies o algo así Por el estilo Lo veo bastante complicado Pero a ver si Bueno, soñar es gratis ¿No? Pero joder No estaría mal tampoco Cago en la cona A ver Aquí hay agua Vamos a tapar el agua Con cobblestone A ver Ahí está ¿Qué coño suena, tío? Suena como una especie de cristal O algo así, ¿no? Suena a cristal O así por el estilo No, no tengo ni idea, eh Pero ni puta idea Podría hacerme una granja automática O algo así por el estilo también Pero no sé cómo hacerlo Tendré que mirarlo, coño Ay A ver Vamos a coger esto de aquí Esto de aquí Creo que no lo he cogido nunca Este morado Creo que nunca lo he cogido Que es Entropishard Y esto vale para El taumómetro Taumómetro Necesito esto de todos los colores De todos los colores Creo que ya lo tengo Y ya está Taumómetro Taumómetro Vete a tomar por culo ¿Para qué coño servirá eso? Seguro que algo guay Ya está Si es así de pequeño esto En serio No me lo puedo creer Que es así de pequeño, tío No me lo puedo creer Ay Incremento el salto ¿Qué coño, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto, tío? Hay un cristal por aquí seguro Ah, míralo, coño No lo veía Vale, vale, vale Hola Ahí está Ahí me das Pues no sé No mucho tampoco Vale Vamos para arriba Y decepción absoluta Esta cueva Pensaba que iba a ser Un poquito más grande Pero bueno Vale Ya salimos ¿Qué coño quiero salir? Vale Vale, ya está Uy, cuidado Vamos a cerrar esto Y esto también debería cerrarlo Porque si no hay nada Bueno, aquí por lo menos Por lo menos sabemos Que hay de estas cosas Que bueno No está mal Pero bueno Es lo que hay En fin Se está haciendo de noche Debería Irme No tengo En serio En serio Si no tengo que ir a por cobblestone O sea, me lo estaba diciendo Que tengo cobblestone infinita Y tengo que ir a por ella Me cago en la cona Vámonos Venga Ahí está No me he instalado todavía El Lo del mapa Porque creo que es Lo del mapa Lo que da problemas Un momento Vamos a Iluminar toda esta zona Para que no aparezcan enemigos Y así Mejor que mejor Me debería de ir De pingoneo también Por las noches A coger De hecho vamos a hacer Lo que cojones Por la noche Debería de ir ahí A capturar zombies Etcétera, etcétera Y yo creo que vamos a hacerlo Porque no tengo otra cosa Mejor que hacer Debería de ir a la cuba vieja Y coger como os digo Más magic pin Así que Vamos a irnos por ahí Y vamos a intentar matar A todo lo que podamos A todo lo que se mueva Vamos a coger más filetes Bueno, la cueva está por ahí Porque Ves que hay un poquito de luz Hay arañas Sí Vamos a irnos Vale A ver 64 Perla Tengo de todo Esto Quiero Cocinarlo No tengo el carbón Aquí Vamos a cocinar esto Por si acaso me muero de hambre Me quedan solo 10 3 más Estaría bien Vamos a dormir No, no, no quiero dormir No quiero dormir No quiero dormir Coño Que se me va la olla A ver Y ahí ¿Qué habrá? No sé qué hay Pero ahí tiene pinta Mira, hay más cocos De estos raros Ah, la magic pin Creo que son los cocos estos Creo que son los putos cocos estos ¿Puede ser? Vamos a ir a verlo A ver Vamos a coger una No tengo yo las magic pins ¿Magic bin? ¿Dónde las tengo? ¿Dónde coño las tengo? No, pero Esas son las mana bin No las magic bin ¿Dónde coño tengo yo las? ¿Dónde cojones las tengo, tío? No me digas que las he perdido No me toques el pene Que las he perdido Ay, Dios mío Ah, no, está aquí Uf, menos mal Por Dios Vale Pues Esto debe estar ya Vale, pues ya está Nos vamos Tengo todo esto aquí Y ya está Esto Vamos a quitarlo Y No Vamos a quitarlo No coño Joder La hostia Vale, ahora sí Pues venga Nos vamos A ver quién viene Que necesito experiencia Mientras esto crece Va bien La luz Mira Oh, la araña Oh Cago en la cona Puto creeper No lo he visto, tío Joder Este creeper Me quita el mana O algo así Era por el estilo No recuerdo tampoco muy bien Joder, qué susto me ha pegado El creeper ese La hostia Mira otro Míralo, tío Otra vez Míralo Tengo como explota Esto no sé para qué servirá Pero el tomómetro Seguro que para eso Algo así por el estilo Me quita algo Pero no me quita vida Vale Venir, perros Venir con papi Vale Me dan experiencia Que es lo que quiero Al fin y al cabo Ay Uy, 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 uy ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esta mierda? Ay, Dios mío Me ha matado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, no puedo morir No puedo morir ¡No puedo morir! No me lo puedo creer ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto qué coño era eso? Ay, Dios mío Me ha mareado y todo, tío Me ha mareado Madre mía, tío ¿Qué puto Ender era ese, tío? Mira, mía ¿Qué es eso, tío? Un creeper normal ¡No, no, 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 no! ¿Dónde están mis cosas? Mis cosas, tío Esto, esto, esto No, 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 Ender, no Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Habéis visto, tío? ¿Qué coño me ha hecho? ¿Cómo puedo vencer yo a ese hombre? ¿Cogió todo? No sé, pero el diamante El diamante lo he cogido, desde luego ¡Uf! ¿Qué cojones, tío? Madre mía Me ha pegado una paliza gitana Pero bastante importante, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Qué coño tenía, tío? Me ha metido como No sé, pero era Era súper raro, tío Pero súper raro Más ¡Joder! A la puta hora que quería irme En la puta hora Pero me ha visto Me ha puesto cegado Me ha cegado Me ha hecho de todo, tío Y me ponía arenisca Y No sé, era súper raro Vamos a mirarlo Otra vez Pero espérate Vamos a ir más tranquilos Oh, me quedan los pantalones Y el peto Pues tengo que volver, tío Tengo que volver, sí o sí Vale Sabemos que es eso de ahí, por lo menos Tengo que volver, sí o sí Tengo que volver, sí o sí De hecho, está bastante jodido Porque le he hecho mucho daño El otro me da igual Esto me da igual Las chuletas Aquí están Filetes Todo ender Perfecto Vale, vamos a comer Porque me quiero recuperar mi vida Y vamos a ir para allá Otra vez Pero vamos a ir con esto Mejor Paso de ir con lo de diamante Porque puedo morir otra vez Y no quiero morir otra vez Desde luego, vamos Desde luego que no A ver, tío Pero Madre mía Menos mal Ese ya lo vimos En un episodio anterior Lo que pasa es que decimos Mira, no voy a matarle nada Por el estilo Porque tiene pinta de ser muy fuerte Y la puta madre Que sí tenía pinta Fijaos 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 el hijo de puta Lo que me ha hecho A ver Quiero quitar esto, tío Fijaos lo que ha metido ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Parece normal esto, tío? Vale, vamos a hacer lo del Vale 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 Madre mía, tío La cantidad de cosas que tenía O sea Anormal Era normal todo esto Pero anormal La hostia, tío Mira, está aquí Está aquí mis cosas Ah No la había visto No la había visto Bien, bien, bien Vale Vale, pues ya está Ya está, no tengo más, ¿no? Vale, pues nada Vengo en son de paz Cabrón O sea, menudo hijo de perra Menudo hijo de perra Vale Cuidado Hola Hola Tú No me Toques el pene Coño, que le estoy andando con un palo sin querer Vale, muere Tú también Este zombie Angry zombie Angry zombie Zombie brain ¿Para qué coño quiero esto? ¿Me lo puedo comer? No, espérate ¿Me lo puedo comer? No ¿Pero para qué coño quiero yo un cerebro de zombie? Si se puede saber Para nada, ¿no? O sea, no sé Madre mía Y la verdad es que Vale Hay un enderman por aquí Venga Vamos a poner esto Vale, un creeper Otro creeper Vale, muerto Vale, vamos a coger esto de aquí Esto es Eh Mana bean Pero no es La bean que quiero Esto me da mana yo creo Y ya está No da mucho tampoco Pero bueno Hay mucho tampoco Hay mucho En cada rola hay algo Mira Un amigo ¡Ey, amigo! Amigo Vamos a comer un poco La hostia Necesito ponerme el mapa Yo creo, ¿eh? Porque me estoy perdiendo Espada de diamante Dos de esmerald Y dos de rubí Una espada de diamante No está nada mal, ¿eh? Nada mal ese cambio Ese intercambio no está Nada Pero que nada mal Coño Está bastante bien Vamos a coger más de esto Y desde luego Ese puto enderman Por las noches Me estaba reventando Y me ha reventado desde luego ¿Qué coño, tío? 64 Cogemos pedernal Brote de roble Me gustaría saber Dónde está el enderman Ese otra vez Porque me gustaría Matarle La verdad Me gustaría Me gustaría hacer Que muerda el polvo Básicamente A ver Esto es diferente Esta madera Es diferente A las otras Ah, no Madera de selva No es diferente Pero ¿Y entonces esto, tío? ¿Esto me da algo O algo así por el estilo? No tiene pinta No sé Esto es así, mira ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Las flechas? Mira Purple sapling ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Eh? Esto ya lo tengo Es que Esto ya lo tengo, tío Lo que quiero son Manabins O sea Las Sith esas, tío Quiero esas mierdas Porque por aquí Tampoco hay mucho Más que hacer Es que no me gusta, tío Mira Una cueva No No es una cueva esto Esto de cueva Tiene Más bien poco Así que Cueva Cueva No es Mira Una jungla enorme Ola, ola Esa jungla Mola un huevazo No es una jungla Es un nuevo bioma Vamos, desde luego Esto Esto del Minecraft normal No es ni de coña ¿Esto es agua? ¿Esto es agua? ¿Tan clara? ¡Ay! ¿Qué coño? Suenan cosas raras Ahí me gusta Mira, mira, mira Mira, ¿veis? Esto debe ser un nuevo bioma O algo así por el estilo Hay un corte ahí, creo De... Ah, no, no, no hay corte Mira, ¿lo veis? ¿Qué coño hace una vaca ahí? Bueno, vamos a matarla ¿Qué? Comida No tengo mucha comida No sé qué tirar, tío Joder La sand Mira Mira, ¿veis los enderman ahí? ¿Los veis? Están hablando Están hablando, ¿lo veis? ¿Qué coño, tío? Están charlando Me acerco peligrosamente a ellos Hmm Espera, te vamos a hacer un save Porque Por si muero, básicamente No quiero volver aquí ¡Hola! ¡Eh! Endergolem Vengo En Son de Paz Son enormes Son buenos Son buenos ¿Y esta casa, tío? ¿Qué coño? Hola Erlen del Farlander 15 de Rubi ¿Y tú? ¿Un reloj? 3 de Rubi Un reloj Buen intercambio del reloj Madre mía Sonado aquí Cosas muy raras, eh Vamos a romper esto Son libros For the win Y de gratis ¿Me está diciendo ¿Por qué me robas, cabrón? Lo hago por el bien de la humanidad Lo hago por el bien de todos ¡Eh! No puedo abrir eso Que ahí seguro que hay algo Vamos a intentar abrirlo Vale 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 Vamos a picar Esto Carga Ignea Y vara llameante Muy, muy interesante Vale Muy interesante la carga Ignea A ver Ups Joder, que susto me ha pegado Tío, este tío Este tío me da mucho miedo, eh Elder Farlander Me da un miedo bastante fuerte, la verdad Hola, hola Adiós Vamos a matar más vacas Vamos a coger Esto de aquí Mira Esto es un wisp Vamos a matar a esto ¿Suelta algo? Vale, creo que suelta Puede suelta algo interesante Ethereal essence Yo que sé No es que no tengo ni puta idea de lo que puede ser Mira, ahí ¿Hay pirámides? Ah, no Ah, no Pero esto Joder, esto es enorme, tío Fíjate que bosque, tío Bosque de los colores Vamos a ir para allá Pero, ¿qué coño hace un bosque de colores aquí, tío? Vale, un montón de vacas Vamos a coger todo lo que podamos Toda la piel Todo lo que podamos Porque Lo necesito Mira, hay más cosas ahí ¿Qué coño, tío? Vamos a ir para allá ¿Lo habéis visto? Uf, se está haciendo noche Y cuando se hace de noche No me mola nada Un pollo Mira Otra vez el hijoputa ese Otra vez el hijoputa ese Mystic Ender Minion Me va a volver a matar, tío Me va a volver a matar Me va a volver a matar otra vez Es que lo estoy viendo Oh, Dios mío Hola Vengo en son de paz Madre mía Vengo en son de paz Ay, Dios mío Oh, tío, no Ese tío me está siguiendo Algo así por el estilo Vámonos No Tengo miedo Dios mío La cantidad de Enderman Que salen por la noche Un Creeper Vale Dios mío Vámonos Vámonos Buah, tío 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 No Voy a morir No No, tío Quiero irme a casa Quiero irme a casa Vamos a cargar esto Hostia, lo he cargado Ay, soy imbécil Soy retarded No La carga ignea Eso La carga ignea Me la he comido Vale Luego lo cojo Del creativo Vámonos Vámonos de aquí Que esto es un problema ¿Eso qué es? Mira, un Esto está mal cargado ¿Está mal cargado? No No, no, no Ay, Dios mío Que están los Creepers ahí ¿Qué coño le pasa a ese cerdo? Ven, ven Muere, muere, muere Muere, muere, muere A ver, cuida los Creepers Que hay Creepers aquí Puede ser un problema Dios, que quiero subir Por favor Que quiero subir Coño Dios mío Que quiero subir Quiero llegar a casa ya Quiero llegar a casa Y es que no sé Donde está mi casa Madre mía La cantidad de Creepers Que hay ahí Tío No sé Donde estoy Estoy perdido No Estoy perdido No me lo creo Tío No me lo puto creo No sé si estoy yendo más Madre mía Madre mía Joder No me acuerdo de nada Tío Es que estos putos bosques Me, 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 me Madre mía Tío Es imposible Es imposible la cantidad de Debo de esperar A ver Esperemos que sea por aquí Pero me da a mí que voy Voy al revés No sé por qué me da Que voy al revés Vamos a ir a matar A la vaca de un golpe Vale Mira, mira, mira Oh Sí, por ahí Mi casa Mi casa Es mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Vámonos Vámonos Creeper, creeper De mierda Fuera Vamos Otro fantasma Vámonos 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 Puff Vale Uf Menos mal Madre mía He visto mi casa Gracias a A la luz Y gracias a A los estos Uf Menos mal Menos mal Vámonos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Joder 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 Y he perdido El cráter igneo ese Que era súper importante Súper, súper importante Seguro Seguro que eso me servía Para algo Vámonos Uf Menos mal En casa Por fin Madre mía Puff Estoy jodido Me da bastante bien Todo eso Pero era interesante La verdad Un creeper Esto habrá crecido Ya a tope Supongo Vamos a cogernos El Igneo ese Era No me acuerdo Lo que era Tío No me acuerdo Lo que era A ver si lo puedo ver Desde aquí No lo veo Tío No lo veo Pero bueno Ya lo Bueno Me lo cojo Desde el creativo Y la verdad Ya no sé Qué más hacer La verdad Mañana Intentaremos hacer Bueno mañana Ya ha pasado Intentaremos hacer El segundo piso De esto Pero bueno Hemos cogido Más materiales Más amber Más cristal limo Este Que sirve para Hacer un Esto Y esto no sé Para qué servirá Una lámpara Es que son sólo para lámparas Es que es una cosa No sé Súper raro todo La verdad Pero bueno En fin Es lo que hay Y es lo que nos toca Ya veremos A ver Intentaré mañana Hacer lo de los diamantes Que tengo aquí Montonazo de diamantes Para poder hacer Lo de Vamos la semilla de diamantes Que es lo que quiero hacer Es lo prioritario Para tener diamantes a tope Y ya está Y ya veremos A ver Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Un episodio bastante más corto De lo normal Pero es lo que hay Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Un favorito Y todo lo que queráis Y venga chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós